Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unión que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Que me mueva, cuando levanto mis manos, comienzo a veras Nuevas fuerzas, tú me vas, todo eso es posible, todo eso es posible Levanto mis manos, aquí está la asunción, aquí está el Espíritu Santo, como de ese cielo Levanto mis manos, aunque tenga fuerza, cuando siento que las circunstancias Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unión que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una unión que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir La unión que me hace cantar, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Con la acción que me hace levantar, cuando el paso humana, comienzo a sentir el cuerpo, cuando levanto mis manos, mis arcas de mar. De más fuertes tú me das, cuando eso es posible, cuando eso es posible, cuando levanto mis manos, cuando eso es posible, cuando te gustaba. Cuando el paso humana, comienzo a sentir el cuerpo, cuando levanto mis manos. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo que estás aquí en medio de nosotros. Gracias por tu presencia. Gracias Señor. Gracias, gracias Amado.